Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Nos da fuerzas para andar renovados en tu amor Santo Espíritu de Dios de la paz y de la luz Que nos das a conocer el misterio de Jesús Ven al fin a saciar nuestra sed de paz Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Nos da fuerzas para andar renovados en tu amor Este mundo en su dolor clama ardiendo de ansiedad Que tu Espíritu de amor lo conduzca a la verdad Ven al fin a reinar cambia el mundo ya Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Nos da fuerzas para andar renovados en tu amor Ni la carga de la cruz nuestras fuerzas rendirán La alegría que tú das nadie nos la ha de quitar Ven al fin a cantar en mi voz amén Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Nos da fuerzas para andar renovados en tu amor Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad Hoy tu Espíritu Señor nos congrega en la unidad